Bienvenidas, bienvenidos a Detrás de Escena, un ciclo de entrevistas a los elencos de la Universidad Nacional de Villa María. Hoy con nosotros, el Coro Nonio. Nos encontramos con la directora Cristina Gallo del Coro Nonino. Hola Cris, bienvenida. Muchas gracias, hola Mari. Contanos un poco de la historia del Coro Nonino. Bueno, el Nonino nació en el año 98 por una iniciativa mía y del profesor Juan Carlos Chalela y le presentamos la propuesta a quien era rector en ese momento. El contador Domínguez y bueno, él aceptó la idea de que la universidad a tan poco tiempo de su creación tuviera un coro que lo representara ante la sociedad, ante las diferentes instituciones de la ciudad y de otras provincias. Y es así que enseguida empezamos a viajar. En el año 99 nos fuimos a la provincia de La Rioja. Bueno, y después estuvimos por varias provincias argentinas. Hicimos giras por Brasil en el 2007 y en el 2014. Y bueno, participamos en concursos. Muy ganador el Nonino. Muy ganador el Nonino, exactamente. Sí, en los concursos de Venado Tuerto salimos segundos en el 2005 y en el 2014. Bueno, que son los espacios en los que los coros vocacionales que se destacan en nuestro país deciden presentarse, ¿no? Para medirse un poco cómo va su música. Y bueno, ha sido una historia muy rica la del Nonino, ya tiene 23 años. ¿Cómo arma el proyecto anual el Coro Nonino? Bueno, cada proyecto comienza a armarse el año anterior. Cuando va finalizando el año, en los meses de noviembre y diciembre, ya vamos pensando con el equipo en qué tipo de propuesta tendremos para el año que viene. A pesar de que nunca sabemos exactamente cuántos cantantes vamos a tener y qué cantantes vamos a tener, porque siempre hay una renovación de cantantes todos los años. Se van algunos e ingresan otros. Pero bueno, hacia fin de año elegimos un repertorio que vamos a desarrollar el año siguiente. ¿Con una temática específica o no hay, por ejemplo, una temática? Casi todos los años tenemos una temática específica. Algunos años hemos hecho un repertorio ecléctico, pero han sido muy pocos años. En general, pensamos en un determinado repertorio para trabajar. Puede ser rock nacional, música latinoamericana, música folclórica argentina. O otros años nos hemos dedicado a la música de algún compositor en especial. Como, por ejemplo, hemos hecho un espectáculo sobre Charlie García. Hemos hecho otro espectáculo sobre Chico Huarque y Caetano Veloso. Entonces, bueno, cada año, fin de año, pensamos en un repertorio y se los proponemos a arregladores que son o bien integrantes del nonino o exnoninos, bueno, siempre estudiantes y graduados de la licenciatura en composición de nuestra universidad, que se proponen hacer arreglos específicos para ser cantados por el coro nonino. Y las audiciones, ¿cómo llega uno al nonino? Bueno, uno no hace falta tener una formación previa para llegar al nonino. Tampoco hace falta ser lector musical. Simplemente hace falta tener una voz afinada, una voz sana, que no tenga ruidos. Y con ganas. Y con muchas ganas de cantar. Y personas que a lo mejor no han tenido experiencia en otros coros, pero que tienen memoria musical. Porque la evaluación que tomamos la prueba de voces es como en dos etapas. Digamos, primero es un día específico en el que cada postulante, digamos, va a hacerse escuchar su voz y nos canta un fragmento de una canción y lo hacemos cantar a dos voces y le hacemos memorizar algún fragmento melódico para que lo repita. Y después se queda un tiempito como a prueba, digamos, para ver si le gusta trabajar con el nonino y si se adapta a las características y a la velocidad con la que trabajamos, que es alta velocidad. Bueno, vamos a ver un poco de estas audiciones del nonino. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿nos cuentas tu nombre? Tobías. Silvestre Carranza, mi nombre es Martina Canale. Me llamo Banderaria, tengo 20 años. 21. 20. Y tengo 21 años. ¿Y estudiás? Sí, estudio composición. Me vine a estudiar acá. Sí, desde el año pasado. ¿Qué carrera? Composición musical. ¿Sos de acá de Villanaría o eres de Estudiar? No, vengo de un pueblito que se llama La Tordilla. Me mudé hace dos años, soy un pueblo ubicado al sudeste de la provincia de Córdoba que se llama Zaira. ¿Y qué experiencia musical prevé en la vez? Y he cantado en algunos ensambles o algo así. ¿Y cantaste en algún coro? No, estuve con un oyente. Desde los 8 o 9 años que formo parte del coro municipal de mi pueblo. Lo que sigue ahora es, yo canto algo con los repetis y después hacemos un trabajito a dos dos. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. Yú, ya, yú, ya, yú, ya, yú, ya, yú. Bien, ahora una mano. Rosa. Rosa. Un, dos. Rosa. Un, dos. Eso. Yo voy a cantar una cosa distinta. No, te das bien. Un, dos. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Eso, buenísimo lo va. Un, un, dos. Volviste bien Muchas gracias Te vamos a estar llamando para avisarte Gracias, vamos a estar avisando Muchas gracias Gracias Bueno, entonces no tienen que saber específicamente leer una partitura O lo que acabamos de ver Exactamente, no es necesario Pueden tener simplemente ganas de cantar Y una buena afinación Y buena memoria musical Y buen sentido rítmico Pero no es necesario que tengan Ni lectura musical Ni formación musical previa Bueno, porque hay gente Que sigue preguntando No, que nonino Que todos saben leer Que no, no es así No, no, no Inclusive además de estudiantes de la carrera de composición Hay estudiantes de otras carreras Y hay gente que no pertenece a la universidad Y digamos pasa a pertenecer Siendo parte del coro nonino ¿Cómo es el repertorio? Digamos, en base a la formación que el nonino tiene Y bueno, el repertorio lo vamos eligiendo Como te digo, el año anterior Y vamos estableciendo según el tipo de cantantes que hay Para qué registros es cómodo arreglar Entonces vamos trabajando con los arregladores O eligiendo arreglos que sean adecuados para este tipo de formación ¿No? ¿Se canta a tres voces, a cuatro voces? Cantamos a cuatro voces y más A cuatro voces, a seis voces, a siete, a ocho O a cuatro voces con división de las voces En más de una Bueno Expliquemos a ver un poquito Sopranos Sopranos Contra altos Contra altos, tenores y bajos Y después se subdividen esas cuerdas Sopranos uno, sopranos dos Contra altos uno, contra altos dos Tenores uno, tenores dos Y barítonos y bajos No, porque hay gente que a lo mejor no sabe Que hay subdivisiones dentro de De cada cuerda De cada cuerda Exactamente Y perdón, y que no es ni malo ni bueno ser soprano o contralto Porque hay gente que dice No soy agudo, entonces no soy bueno No, no es así ¿Qué particularidad tiene el nonino? El nonino es un coro que tiene un sonido fresco Un sonido joven, vital Es un espacio en el que se reúnen personas con una vitalidad importante Entonces, bueno, eso lo caracteriza al coro un sonido fresco Vamos a ver una parte de un ensayo del nonino El rojo del cielo va Bueno, vamos a ver un piscito, baronetitos Ok, muy bien Esta frase con sombra Y ahora vamos Soy de Cruz del Eje Pero hace tres años ya que estoy viviendo acá en Villa María Me vine a estudiar la licenciatura en composición musical Soy de La Carlota Me vine a estudiar a Villa María A la licenciatura en composición musical Acá en la UNBM Y, bueno, dos años después de ingresar Decido audicionar para el coro Y acá estoy Hace ya cinco años que estoy participando Tengo 22 añitos Soy de Montecaseros Corrientes Este... Yo entré al coro Porque estoy en la carrera de composición El primer año que entré a la carrera Ya entré al coro Porque, bueno Toda la vida estuve en coro Y no lo quería cortar acá Vengo de la ciudad de Río Tercero Terminando Si todos saben La carrera de licenciatura en composición musical Y el coro yo lo conocía de antes Porque un profe mío en el secundario Formaba parte de él Estudiaba la carrera Y una vez tuve la posibilidad en mi colegio De compartir con el coro Y fue como Ese es el coro de la UNI Yo quiero ir Hoy en día cumple el rol de copista Que significa sacar las copias Y repartirlas Digitalizar Archivar Bueno, soy el jefe de tenores El jefe de la cuerda de tenores Yo soy jefe de cuerda de contralto Soy jefe de cuerda de bajo El jefe de cuerda lo que hace es enseñar la parte También requiere un poco más de lectura Requiere un poco más de enseñanza Y eso está buenísimo Porque me enseña a mí A enseñar a otro Un día de ensayo común es Venir al campus Vocalizar Vocalizar Encontrarnos Trabajo de relajación Primero Y después de la vocalización Empezamos a ver directamente Secciones de las obras Y mi parte favorita es Bueno, cuando se cantan las obras que a mí me gustan Cuando al final terminamos el ensayo de una obra específica Que hacemos una pasada general y se arma todo Y yo lo que más disfruto es la construcción colectiva Poder hacer música en conjunto Desde el instrumento que todos tenemos Que es la voz Para mí es lo más hermoso y lo más nutritivo Para mí Poder que cada uno con su granito de arena Aporte a ese sonido tan imponente que tenemos como coro Principalmente la gente La gente y la Porque siempre Por más de que se vaya renovando el grupo Porque no es el mismo grupo que cuando yo me fui la otra vez No es la misma gente Que eso está muy bueno porque siempre se va renovando Cada año que ingresan estudiantes nuevos Se van sumando al coro Y bueno, la gente, el compartir Justo los años de pandemia Bueno, el año pasado justo virtual, virtual Yo no estuve Este año fue un poco, un poco y un poco Pero bueno, tuvimos los encuentros presenciales Que para mí son lo mejor, compartir Los integrantes nos mostraron Cómo es un día de ensayo Con sus relajaciones Con su vocalización Realmente lo expresaron totalmente perfecto Lo que hacen Y con la alegría que comparten cada día un ensayo Así que la pregunta que te iba a hacer No te la voy a hacer Lo que te voy a preguntar es ¿Qué música le gusta más al coro no anino? Interpretar, ¿no? Y bueno, va variando eso también Porque se une Pero este año, a ver Y este año es un coro rockero Es un coro rockero Así que nos gusta el rock nacional Y por eso este año nos hemos dedicado A resurgir temas del Noni Rock Y del Gracias Charlie Entonces hemos refrescado músicas Que se han hecho en otros años Que estos cantantes no las habían visto Y bueno, es un coro rockero Y qué canción de Charlie este año les identifica Bueno, y este año de Charlie hicimos tres Hicimos superhéroes Hicimos el Malestar en la cultura Que es un popurrí que tiene varias canciones de Charlie E hicimos Plateado sobre Plateado Que yo creo que esa es la que más les gusta Cántame un poco de Plateado sobre Plateado Me dejaste en blanco O otra Bueno, te canto un pedacito de Malestar en la cultura Mamá, la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te puedes corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Y con esta canción nos vamos a un corte Y enseguida volvemos con más Noni No Estamos con Cristina Gallo, directora del Coro No Anina ¿Cómo te definís como directora? Bueno, yo creo que soy una directora comprometida Con la música Y comprometida con la gente Con la gente que integra el coro Soy trabajadora Me gusta remangarme Me gusta iniciar un trabajo desde cero Y me gusta mucho Lo que más me estimula Es construir la música en equipo Trabajar en equipo ¿Y cómo es trabajar con el Noni equipo? ¿Cómo se le dice? Es algo maravilloso Es algo maravilloso Porque hacemos reuniones En las que pensamos Estrategias para que la música suene mejor Proyectamos los espectáculos Vamos evaluando el trabajo Vamos enseñándoles a los jefes de cuerda Cómo pueden hacer para enseñar las partes mejor A los integrantes de las diferentes cuerdas Así es que es un trabajo muy lindo Muy estimulante Vamos a conocer el equipo de trabajo El Noni equipo del Noni Mi rol es trabajadora social del equipo Generalmente trabajo con algunas situaciones particulares Entrevistas Haciéndole a cada uno de los integrantes del coro Nonino Para saber en qué realidad están insertos Y si necesitan alguna cuestión particular A la hora de poder ser parte Como preparador vocal Se hace una serie de ejercitaciones Para tener un desarrollo técnico Y que responde a cuál es el repertorio Que se está trabajando ese año La búsqueda de sonido La búsqueda de desarrollo técnico Que se necesita Y en el rol de asistente de dirección Colaboro en el equipo En un equipo de trabajo Donde pensamos decisiones artísticas Y después en el cotidiano Pensamos cómo desarrollamos los ensayos Qué priorizamos Qué repertorio vamos a elegir Cuáles son las actividades que queremos hacer en el año Más que todo colaborar en la dinámica del ensayo Por ahí a la hora de pasar las partes Las voces Acompañar con las melodías En lo que haga falta Y ir marcando las secciones de las canciones Digamos con los ritmos Para que el coro se amalgame con eso En el acompañamiento Y se genere el swing Digamos y eso Y como subdirector Además de que ocasionalmente Dirigimos algunas canciones Y nos hacemos cargo de eso Se acompaña en él La decisión de repertorio En ir viendo cuál es el diagnóstico del coro Pensar una proyección del año Qué hace falta El diseño del plan del año siguiente Es como un acompañamiento A la dirección general Bueno, el coro nonino Lo que tiene de particular Es esta cuestión de que Los integrantes No son solo parte de nuestra universidad Sino también de la comunidad Y también varía Al ser adultos Las edades En las cuales participan Esto también lo enriquece Porque hay muchas Integrantes que pertenecen A nuestra carrera de música Y hay otros Que solamente por el hecho de que Les gusta cantar Y son partes del coro Y hay una comunidad universitaria Digamos justamente La Cris El Fefo La Juli Son personas que Desde el momento en el que entras a la universidad Están cerca tuyo Y te invitan al coro Entonces hay como una especie de familia Y eso se reda en el sonido Para mí es muy particular el coro nonino Me vine a vivir a Villa María Un lunes Y vine porque empezó el coro Y empezó a cursar Empezó a cursar un par de semanas después Así que para mí es Un espacio de contención muy grande Acá en Villa María Hice muchos amigos Y aprendí mucho la profesión Para mí La verdad que El sonido nonino Es uno de los sonidos corales Que más me gustan Digamos que he escuchado Y la verdad que es hermoso formar parte La verdad que aprendí mucho Al lado de la Cris Primero fui jefa de cuerda Primero fui una cantante más Después fui jefe de cuerda Después empecé con esto De la asistencia de dirección Y secretaria Así que para mí es un espacio De formación muy importante Tiene esto de que es como si fuera Un coro de escuela Que le decimos nosotros Porque al tener jefes de cuerda Que son estudiantes De la universidad De la universidad O del profesorado Que quieren hacer su carrera Quieren desarrollar Y tener experiencias pre-profesionales Van tomando roles Entonces Es un espacio Que tiene una dirección Y que tiene alguien Que toma las decisiones Y que lleva adelante El proyecto Pero al mismo tiempo Abre la cancha A que otras personas Nos formemos Y hagamos un recorrido Dentro de la música coral Que acá no hay formación Específica en dirección coral Y el coro nonino Realmente habilita A que pueda haber Un espacio de formación Y experiencia seria En el canto coral Y bueno Tiene esa magia De que se juntan Tanto los estudiantes de música Con la gente de la comunidad Y se consigue cosas maravillosas Y bueno Tiene eso Como de riqueza Y como aporte cultural También el coro Voy a retomar Una de las cosas Que dijo Fefo Al final De lo que acabamos de ver Esta riqueza Que tiene el coro nonino De ser Parte de la formación De muchos directores Y directoras Que están naciendo Que están ahí Este trabajo Que hace el nonino ¿Otras universidades Lo tiene? La verdad es que No estoy segura Pero yo creo Que un equipo Tan grande No lo tienen Porque algunas Universidades Algunos coros universitarios Cuentan con Un asistente De dirección Otros cuentan Con algún copista Otros cuentan Con un secretario Pero un equipo Pero un equipo tan grande Formado por jefes De cuerda Copista Secretaria Asistente de dirección Preparador vocal Y subdirector Yo creo que no ¿Cuándo te das cuenta Que valió la pena? Y en cada ensayo En cada ensayo Porque cuando levantas La mano Y la música suena Ya está Y cuando algún cantante Viene y te dice Cómo disfruté De este ensayo Ahí está la magia Ahí se produce La magia Eso, la magia Bueno, vamos a ver Un ensayo general Del nonino Un, dos, tres, cuatro Tanto tiempo te esperé Sentado aquí Que ya el invierno No me alcanzó Sin cabola Será por eso Que hoy estamos aquí No hay nadie más Que vos y yo Será por eso Que hoy estamos aquí No hay nadie más Que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más No hay nadie más Que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más Que vos y yo Tanto tiempo te esperé Sentado aquí Que ya el invierno Que ya el invierno Que ya el invierno No me alcanzó Sin cabola Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más No hay nadie más Que vos y yo Bueno, escuchamos un poco más De nuestro rock argentino Qué lindo Qué hermoso, ¿no, Cris? Exacto Ese es un arreglo que hicieron Marcelo Suárez y Laura Alberti Para el Noni Rock Vamos un corte Y enseguida volvemos Con más del Noni Continuamos con Cristina Gallo Directora del Coro Noni ¿Cómo es el proceso creador? Contamos Bueno, esto tiene que ver Con la interpretación De las obras, ¿no? Entonces, bueno Hay que estudiar mucho las obras Estudiar sobre el contexto En el que se compuso cada obra En el que fueron hechos los arreglos Estudiar el texto de las obras Estudiar la música Estudiar la relación Que existe entre el texto Y la música Y luego pensar Estudiar en una propuesta interpretativa Proceso creativo En la creación de un espectáculo ¿No? Al elegir una temática determinada Por ejemplo En el 2016 Trabajamos sobre la identidad latinoamericana Y ese fue un proceso en el que fue incluido todo el coro Porque todo el coro participó De la propuesta De la elaboración De la conjunción con otras expresiones artísticas Ya que se incluían textos Ya que se incluían textos Se incluían videos Se incluía un baile folclórico Entonces, bueno Todo el coro participa De esta parte del proceso creativo Bueno, una última pregunta Pero tenemos acá tres sobres Y tenés que elegir un colorcito El amarillo No sé si es tan fácil Pero porque yo no sabría qué hacer En mi caso Si tuvieras que dirigir otro elenco ¿Cuál sería? No es nada fácil Porque me gustan todos Claro, por eso A mí también pasaría lo mismo Y te podría decir dos Te podría decir La cabulera Porque te podría decir Que me gusta mucho el tango Y que puedo hacerme cargo De dirigir un proyecto así Pero también me gusta mucho la comedia Porque me gusta la actuación Aunque no me siento capacitada Para dirigirlo Pero si vamos a soñar Soñamos en grande Buenísimo Gracias Cris Por acompañarnos Muchas gracias a vos Por esta entrevista Y este programa del coro Bueno Usted que sea ahí Porque tenemos muchos más elencos Por mostrar Y por conocer Un saludo Pequeño